Así que vamos a por el obtener retención y montamos otro if, if, paréntesis, sueldo a retener es menor o igual que 12.450, abrimos la llave y decimos que el porcentaje es igual a 19. El save, el sueldo a retener es menor o igual que 20.200, abrimos llave, aquí lo único que cambia es la sintaxis, pero por ahora poco más. ¿Qué es la otra cosa que cambia? Que no me estoy preocupando por los tipos, mientras que aquí sí lo hacía, el sueldo lo tenía que transformar en flotante y el número de hijos en entero. Aquí se está encargando javascript por mí. Cojo esto y hemos dicho son 20.200, a ver que lo coja bien, así, y lo voy pegando. 35.200, 60.300.000 y el else del final. Entonces, después de 20.200 va 35.200, después va 60.000, después va 300.000 y luego va el porcentaje que este es 47, 45, 37, 30. Y para que veáis que lo del 47 no lo invento, aquí está. Y tenemos nuestro programita. Seguimos.